Bueno mi gente que está pasando, bienvenido a otro video más de este tu canal de JomoTrucker Mano hace tiempo no hacía videos, mis disculpas, pero he estado bien ocupado Eh, nada, vamos a hablar de esta ocasión de lo que es Flatbed y Step Deck Esta es mi opinión, mi review, eh, cual es mejor para ti, cual puedes hacer más dinero, cual sale mejor Como muchos saben, yo verdad hago Flatbed, eh, y los que van a ver este video, o sea, y los que van a estar entrando por primera vez Esta es mi Flatbed, cual es la diferencia de Step Deck y Flatbed, les voy a estar poniendo una foto Porque lamentablemente no tengo Step Deck, pero tengo amistades que tienen y me hicieron el favor, verdad, de enviarme una foto, enviarme el video Les voy a empezar hablando de Step Deck, ok, voy a poner esto por aquí Lo bueno de la Step Deck, puedes hacer más carga que Flatbed Eh, una carga que yo no puedo hacer son cargas altas Una carga alta que pase de 13.6, que es la, verdad, la medida oficial Más allá de 13.6 necesitarías unos permisos de Oversight, de Overweight, de Overhigh Necesitas permisos para mover esa carga ¿Qué pasa? Muchas veces hay equipo, hay maquinaria, hay camiones que puedes transportar Hay guaguas que puedes transportar que son muy altas En Flatbed pasas de esa altura, verdad, de lo que sería 13 pies con 6 pulgadas ¿Por qué? La Flatbed del piso a esta área de aquí Vamos a estar teniendo 5 pies, alguna o 2 pulgadas de más Pero en la Step Deck empezamos en 5 pies y más o menos en esta área de por aquí Ella baja a 3 pies del piso, que eso es lo que te va a beneficiar Con las cargas con la altura, que yo no puedo hacer Mano, otra cosa, otro dato importante Para las Step Deck Para mí, la de 53 pies Es mucho mejor que la de 48 ¿Por qué? Porque el deck completo largo serían 42 pies Y el primer deck alto es de 11 pies Pero al tú tienes 42 pies de largo Ahí es que tú vienes a estar haciendo las cargas de Flatbed Muchas veces vas a estar moviendo Chingle, vas a estar moviendo paletas Vas a estar moviendo madera Lo que sí yo no he visto en Step Deck Mucho Uno que es otro lo he visto por el liviano Son los coils estos gigantes Les voy a estar prendiendo una foto Dos de 47 mil libras y algo Yo no lo he visto como que en Step Deck Sí, el amigo mío me dijo Que su Flatbed es reforzada Porque una cosa, un dato que él me dio muy importante es Que la, para él Y las que él ha utilizado Y la que él compró es de aluminio Reforzada ¿Qué refuerzo tiene? Mano, la mano no le den Esas fotos se las debo Pero la de reforzada Otro dato importante que les quiero dejar saber es Que él me dijo Acuérdense que yo no hago Step Deck Pero lo quiero hacer en un futuro no muy lejano Y es muy importante tener las rampas Porque mucha maquinaria Hay sitios que ellos te la montan Pero hay sitios que vas a estar abierto Un sitio abierto Y tú vas a buscar la maquinaria Si no tienes las rampas No la puedes montar Pueden montar carros Aunque en Flatbed pueden montar carros Pero son, la mayoría de las veces Son carros que no están corriendo Son chocados, por decirlo así Pueden montar maquinaria como les dije Con la rampa puedes montar Del deck de abajo Le montan la rampa Y puedes montar Parte del carro en el deck de arriba Pueden montar Piezas que construyen en compañía Piezas grandes Yo voy a tratar de estar buscándole fotos Para que vayan entendiendo En cuestión de cargas Cuando vayas al Lowball Vas a ver que puedes poner la opción De Flatbed y Step Deck ¿Por qué? Porque el broker está poniendo esa carga Porque la pueden hacer cualquiera de los dos Puede ser La carga puede ser de Flatbed Pero como también la puede hacer Step Deck Lo bueno de Step Deck Que puedes hacer las dos Yo no puedo Yo no puedo cargar Cargas Muy muy altas Porque me voy a estar pasando De los 13.6 Que es La medida Por ley Ciudades que tienen los puentes bajitos Menos de 13.6 13 pies 13.2 13 Manos Las medidas Hay que tener mucho cuidado En cuestión De las medidas Ya ahí uno tiene que sacar permiso ¿Qué les quiero decir? Flatbed Manos Es muy bueno Y yo diría Para empezar Es muy bueno Pero Si tú te vas Over the road Aunque sí Hay mucha gente Que hace Flatbed Pero mucha gente Que hace Flatbed También tienen cargas Que no pueden hacerlas En Step Deck Como por ejemplo Steel Beam Aunque yo le voy a poner Una foto ahora mismo De uno Son como unos Hombre Le voy a poner la foto Con esas dos piezas Tú las pones En tu Step Deck Y ya tienes un deck Completo Que puedes mover Tubería Puedes mover Piezas grandes De 53 o 48 pies Pero hay muchos sitios Que aquí es que vengo Depende el lugar Porque muchas veces El broker te puede decir La carga es para los dos Pero también va a depender El lugar que usted vaya a cargar Hay veces que ellos No van a querer Moverle la carga Porque ellos no se van a sentir Seguros Que la carga está bien puesta En esa En ese deck ¿Verdad? En esos En esos Spacer Como no sé bien el nombre Pero se lo voy a poner Aquí en escrito Otra cosa Importante La Step Deck Vienen unas Con una llanta 17 Con una goma 17.5 Esa Esa goma Se explota Manos rápido Porque El calor Una llanta Muy pequeña Y otra cosa No aguanta mucho peso Muchas de las personas Lo que hacen es Que la Step Deck La conviertan A 22.5 Con goma O llanta Low profile Para que cuando Venga ese calor O cuando usted Este cargando pesado La goma Aguanta Aguanta peso Porque no todo el peso Es de la Flatbe También O de la Step Deck La llanta Tiene que ver Tiene que ver Las lonas Que serían 14 16 Y ahora están saliendo 18 Play Que esas son Las lonas De la llanta De la goma Ya con la 22.5 Que no se te vaya A explotar No sabemos Hasta a mí Yo en la Flatbe Yo tengo 24 La goma 24 Corre un poco mejor Que la 22.5 Porque La 22.5 Se calienta Un poco más Que la 24.2 Pero eso es otro tema Que no lo voy a tocar ahora Porque eso sería En otro video Pero anyway Si usted compre Una Step Deck No se meta En una de 48 La mejor Opción Sería una de 53 Con El ring O el aro 22.5 Y la llanta 22.5 Otra cosa Cuando hablamos De Flatbed Flatbed Lo bueno Por lo menos Es la que yo hago Mano A mí no me gusta Estar amarrando Allá abajo En esos tres pies Yo mido 6 y 1 Tengo que estar Casi ahí Arrodillado Para Para estar amarrando Para estar apretando Strap Oye Me acordaba La diferencia En Flatbed Se utiliza más Strap Que cadena En Step Deck Vas a utilizar Más cadena Que strap Porque Vas a estar moviendo Mucha Mucha maquinaria Mucho equipo Muchas piezas Sueltas Grandísimas Que en Flatbed No las puedes hacer En cual Puedes hacer Más dinero Eso va a Depender De ti De tu Dispatcher Y de la zona Donde usted Corra Porque yo te puedo Decir Mano Vas a hacer cargas Que paguen más Pero a lo mejor Hay sitios Que tú no quieres Correr Eso va a depender De usted Lo que me han dicho Mis amistades Que hacen Step Deck Que les está yendo Un poco mejor ¿Por qué? Porque han tenido Más opciones A la hora De buscar una carga De hecho Él corre con un amigo Que su amigo Tiene Flatbed Aún al momento No tiene Step Deck Y me comentó Que muchas veces Su amigo Se queda En Tokio Donde ellos Corren La mayoría De cargas Para virar Sería salir Del área Son de Step Deck Son maquinaria Y pues obviamente El amigo A veces sale vacío Y el amigo mío Pues agarra Una maquinaria Con una maquinaria Y sale para otro destino A buscar más carga Otra cosa Que les quería Dejar saber Que me dijo Él En Step Deck La Step Deck Combo Al igual que La Flat Deck Combo Que es Combo Esta parte de arriba Esta parte de arriba Como pueden ver El Deck Aluminio Y esta parte de aquí Es en hierro Obviamente Esta es más pesada Si la comprasen De aluminio Sería un palo ¿Por qué? Porque es mucho más liviana Y si es en aluminio Reforzada Mucho mejor Va a ser más duradera Bueno Otro punto Que quería tocar Y es la lona La bendita lona En Step Deck Si hacen lona Pero mucho menos Que en Flatbed Porque acuérdense Mucha gente en Step Deck Ya mueve equipo Maquinaria Mucha maquinaria Mucho equipo No lleva lona Nosotros En Flatbed Movemos mucha madera Madera El 90% de la madera Lleva lona Los Coil El 99.9% Lleva lona Las pacas de heno Las hacen los dos Ahí los dos Hacen lona Eh Shingel Depende del broker Hay brokers que te dicen Dale para abajo Llévatela Hay brokers que te mandan No sé por qué Porque el shingle Va encima de una casa Que coge agua Sol y sereno Y no tiene lona Pero hay veces que quieren La freaking lona Mucha carga En general Pero muchas cargas De maquinaria Que yo puedo hacer De Step Deck En Flatbed Yo he movido Four lift Yo he movido Unos carritos Que hay pequeños Parecen como carritos De golf Pero los usan En construcciones Eso yo lo puedo mover Porque son carritos Bajitos Hay ciertos Four lift Que son como Medios grandecitos Eso lo podemos mover Aquí Ciertos carros chocados Yo he visto Cuando voy a Midland y Viro Veo mucha gente Que baja con eso No sé verdad Cómo elegiría Pero he visto Que mueven carros Pero son carros chocados Mucha carga De tubería La pueden mover Los dos Siempre y cuando En Step Deck Tenga la pieza No sé si es Level No sé bien El nombre Pero yo lo voy a poner Aquí Si adaptas Esa pieza La puedes poner En Step Deck En fin Que yo recomiendo Aunque tú me puedes decir Ah pero tú haces Flat Deck Hermano yo cuando empecé Yo he aprendido Solo Mi esponja y yo Hemos aprendido Si yo hubiera Si yo hubiera Si yo supiera Lo que iba a pasar En un futuro Hermano yo compraba Step Deck Porque tengo muchas opciones Y hay muchas 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 cargas De Flat Deck Que puedes hacer En Step Deck Tubería Mano hay gente Que no le gusta mover Ni tubería Ni madera Mucha gente No le gusta Tirar Amarrar con cadenas Mi amigo Me dijo Mano ya yo me cansé De tirar Strap Eso está cañón Eso es una carga De Flat B Eso es 10, 12, 14 Strap Acá yo a veces Lo que hago Son 6 cadenas Ya les tengo Más o menos La medida Y amarro Y me voy Cuando todavía Veo lo de Flat B Todavía están allí Tirando Strap Hermano Depende de la persona Depende de la persona Pero mi consejo Bajo mi perspectiva Me gustaría Me gustan las dos Y de verdad En un futuro No muy lejano Yo espero ya Estar entrando Step Deck Si no mano Voy a esquir a Luna Para ver como me va Para aprender Y algo nuevo Pero nada Yo no lo voy a quitar Más de su tiempo Mano si te gustó Este video Ya ustedes saben Dale like Compártelo con un amigo Suscríbete importante Y nos vemos En un próximo video Bye